En buenas horas estamos en un nuevo video con Among Us pero al día que conocí Encontré un tiktok, un tiktokero, ya lo conocerán No sé si lo encontré, es el día que hace un video tiktok ¿A su vez se metió por acá? No sé Recién, recién empezamos la partida Ya saben quién es Oscar A ver, vamos a salir un poco de zoomer, a ver si ustedes pueden escuchar mi micrófono, no sé si pueden escucharse Pero ustedes pueden escuchar, no Ahí voy Hago esta poseída, vamos para allá Ay, perdón, perdón, dale, 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 dale A ver, ve, ve, ve ¡A ver,緊 se tu madri! Me debeli, ¡ vouch! Oscar ¡¡no! ¡Glapulichال, Oscar, covid! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero matar a Óscar, quiero matar a Óscar, lo ha matado a Óscar, por vengarme a mí, por vengarme a mí, Óscar me mató por el juego, ahí te voy a decir de quién es Óscar, es que no me deja, vamos a ponerlo, hay que matar porque me vengo, a mí me voy a mostrar quién es, este es Óscar, se llama Óscar Pena, ahí dice, pero arriba dice Óscar Peñalosa, es un venezolano, es un venezolano, ahí está la madre de Venezuela, ok, es que ahí es que, etc. Esa voz de ahí va, concha de mi madre, es que, es que Óscar, mirá, ahí lo me voy a poner, y acá también, también, también me gusta, Este es el nuevo impostor que añadieron a Among Us, acá también, Este es el que ya subí, Bueno, ahí me voy a ver, sí, cómo se llama mi canal, mirá, Este es el que yo subí, Este es el que no subí, no está, Y acá, Y quiero mucho, me gusta, Mirá en los comentarios, mirá que escribe, Yo le voy a dar, me gusta, concha de tu madre, Bueno, Suscribite a mi canal, nos veremos en el próximo video, Dame un me gusta, Suscribite, Y nos veremos en el próximo video, Que será ese Free Fire, Como es la solución, Bye, bye.